En el programa puedo estar leyendo los mensajes de la gata, la gata que se llama, pasa, no sé, la carne, y se ha perdido. ¡No! Yo me iba a mirar. Mira, este bro que es como compara. Dije que mi madre cuando está brava no se aporta ni ella. Me dice, ya le compré la pez con la mola. Me dice, por eso es que me dijo, dice, ese carito como que se ha cruzado con el demonio de esta mania, dice. Por eso, ¿de qué edad? Dice, tan tierno como se vea. No sé qué más, dice, ya soy el perrito de la risa del percurso. Ya he dicho, el propio lacrán, dice, es una fiebre. Antes de que se haga mirar, dice. Y el aire en la piel es el mismo con el enemigo. Y ya cuando me levanto los malos puños, quedo conmigo mismo, dice. No quiero, no quiero. Pero voy a ver, acuérdate.